Ya, llama. Aquí, hoy domingo, salimos después de dos meses, que fue Gabriela, de casi dos meses. Ya acabamos de superar la pérdida y ya podemos salir. Sí, ya podemos salir. Pues salimos a comer, porque no comimos todo el día. Y entonces como, el menú está barato aquí, es como si cocinaran a casa. Pero que no sabes que el plato, acá está 20 dólares cada una. ¿Le está dando a comer a esta niña? Abre la boca. Abre la boca. ¿Cuál es Gabi? Gabi. Gabi, amo. Mi mamá dijo todos los días que no tenías dinero. Que tú tienes que hacer para que tienes dinero. Ok, pues que tú compres lo que tú quieras. Ok, chao. Me acabo Cielo. Te trabajas mi dinero. Lo que toda la vida Cielo nomás come, su papa frita y su carne. Ahí está comiendo. Y su spray. Y da igual a la hermana mayor. Yo, mis colitas, como siempre. Acá, bueno, ahí me comí, yo parezco este... Pedro Pica Piedra, porque me comí mis costillas. Mi puré ni lo toqué, porque ni me gusta. Mi mamá acá ahí se está comiendo. Una ensalada. Una ensalada francesa. Hecha en Alemania. Traída de Tailandia. Acá la de mí, a la bordita, se comió toda la carne. Está rasando con todos los platos. A ver, mira que yo tengo. Un journal. Un journal que es una princesa. Diario, diario. Un diario. Y mira, yo soy ella y tú eres la rosada. A mí enfócame, mamá. No voy a hablar. Ah, acá está Jim. Hola, hermanita. Hoy día es domingo. Veinti... Cuatro. Veinticuatro. Twenty-tree. No, no, no. Vete, no me aburrán. Twenty-tree. Hoy día es domingo, 24 de enero del 2010. Twenty-four. Veinticuatro. ¿No? Ok. Aquí estoy comiendo unos camaroncitos, mi costilla y mi ensalada. ¡Guau! Y me metes a cabarlo. Es que todo el día me estoy limpiando el cuarto, porque como nos vamos a mudar, tenemos que deshacernos de todo, la basura que hay en mi cuarto. Y mi mamá acaba de botar tus revistas. Inclusive algunas ropas tuyas. Tus revistas y tu ropa. Y yo le digo, no, mi hermana, ¿cómo vas a botar eso? Y ya lo boté, así que espero que no te amargues. Por eso estamos haciendo este video amistoso. ¡Salud! Por aquello y lo futuro. Ojalá que estés bien, hermanita, y te deseo lo mejor. Sigue estudiando para que pases tu examen. No sé cuándo será el 6 de febrero, cuándo será tu examen. Y no faltes. No. No faltes a tus clases, siempre andas. Y cuando faltaste el viernes, no deberías faltar, hermanita, a tus clases. ¿Ok? Estudia y te deseo lo mejor. Te quiero y te deseo lo suficiente. Chao. Chao. Ami, ami, ami. Bien. No. ¿No qué? Chao. Ah, y si pones así, no te saco. No. Te pongo bonita, porque cara es tan fea que pongo. Chao. Te quiero, hermanita, pues. Te quiero, manita. Ya, chao. Bye, hijita. Beso, beso. No faltes.